Voy a hacer, una vez dentro del perímetro, uno a uno va a pasar aquí, ya no pueden salir del perímetro. Y el objetivo es hacer rebotar el globo y mientras rebota el globo, vayan sextando. Ok, voy en sextando, voy en sextando. Si es que se cae el globo o si es que salen del perímetro, ya están fuera del juego. Así es fácil, sencillo. Así es fácil y sencillo, es el juego. Quien junta la mayor cantidad de pelotas, obviamente, es la persona que tiene más habilidades. Bueno, va a arrancar Dani, pero si le parece. Se le quema la luz. Adelante Dani. Una vez dentro del perímetro, una vez dentro ya no puede salir. Y vamos sextando, vamos sextando. Esto no es un restaurante. Cuidado, no puede salir del perímetro también. Seguimos, dale, más rápido. Vamos más rápido. Cuidado que no se calla. Está prohibido agarrar el globo, eh. Aquí, cuidado. Perdió, perdió. A cocinar, a cocinar. Ok. Tres, seis, siete. Vamos, Ale. Tenemos siete pelotitas. Dale, Pioneer. Ahora sí está el pionero. ¿Qué tal el pionero preparado? Vamos, Pionero. Vamos, yo sé, especialista. Vamos, yo sé, especialista para esto. Claro que sí, mi rey. Que no se caigan las pelotas. Como diría Borjo, ¿verdad? Divididos las pelotas. Así mismo. Adelante, 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 adelante. Bueno, espera que le tiene que grabar y hacerme poner y decir qué lindo el pionero. Qué lindo el pionero. Por favor. Hasta que no es el pionero. Vamos, ¿cómo se puede poner eso? Ya está. Arrancamos. Vamos, pionero. No se tiene que caer. Eso. Esa es la vida. Pionero. Pionero. Yo se tenía que caer en globo. Yo quise hacer más rápido. Ahí está. Era tan fácil, ¿eh? Pero muy fácil. Empate con Dani. Bueno, vamos. Vamos, Ale. Acá tenemos un empate ya. Acá tenemos un empate ya con Dani. Siete y siete. Siete pelotas, ¿eh? Siete y siete. Siete pelotas. Siete metí, ¿eh? Siete pelotas metí. Siete pionero. Simba. En poco tiempo, pero acabo rápido. Arrancamos, Héctor. El nombre de todos los que no tienen por fina, gruesa, ni conservación. Vuelta, Héctor. Vuelta, Héctor. Vuelta, Héctor. Vuelta, Héctor. Vuelta, 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 Vuelta. ¡Ay, qué mierda! Ella está entrenada, Vuelta. Ella está entrenando para este juego. Y ella está por llenar el seto. ¡Gallo, Chau! Está por llenar el seto. Ya no hay manuel. ¡A la piel! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Vamos, Pati, dale, dale! Ella ya está sobrada. ¡Vuelta! ¿Qué cre... ¡Sola! ¿Por qué lo que sigue? ¡Vuelta, Vuelta, Vuelta, Vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta, Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta, 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 Vuelta! ¡Patti! ¡Ay, qué? ¡Ay, no! Estamos bien, aquí. ¡No sé quién puede superarme! Es lo que se llama, Guapita. A ver, Ale, ¿qué tal? ¡Aplausos para Pati! ¡Un aplauso para el presente! ¡Ay, ay, ay! ¡No, aquí no! ¡No, aquí no! ¡Ok! ¡Llegó el turno de Ale! ¡Ale, ¿qué tal? ¡Está preparado! ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Acercate. El español metió siete. Yo metí siete. ¿No metiste? Ninguno. ¿Cuántos metí, profe? ¿Cuántos metí? ¿Ocho? Un millón. Porque metió mucho, sacó, salió todo. A mí me dijeron que hay un regalo, por eso me esforzó. O sea, tener la opción de salvar a los hombres. Vamos, vamos. Acordate que vos tenés dos cosas que yo no tengo. ¿Qué cosas? Una es juventud. ¿La otra cuál sería? Ahí está. Vamos, Ale. ¡Qué fácil! ¿Empezamos? ¿Empezamos? Es un lavador también ahí. Seguimos. No, ya está. Seguimos, no puede salir el perímetro. No, ya está. Se descompuso el perímetro. Se descompuso nuestro perímetro, un chiqui. Pero podemos ir. Vamos, ¿cuántos? No es lo que yo metí. No, no. No, no. No hay miedo. Cuatro, cinco, seis y siete. ¡Eso es el número uno! ¡Eso es el número uno! ¡Eso es el número uno! ¡Hombre! 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 ¡Hasta siete lo que te puede! ¡Muy bien! Yo creo que podemos más. ¡Ganamos la mujer! ¡Gracias a Pati! Definitivamente. Se tiró en el suelo. Atacó con la cabeza, con la mano, con los pies. ¡Me merezco un regalito! ¡Te mereces! ¿Sabe cuál es tu regalo, Pati? ¿Cuál? Una foto conmigo. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Me gustó!